¡Hello Book Eaters! Hoy os traigo el Wrap Up del mes de noviembre Bueno, llevaré mucho tiempo sin venir por aquí, sin grabar y esas cosas Pero no se me olvida, de hecho voy mejor, porque siempre se decía el del mes en el que estaba O dos meses atrás, y esta vez he dicho bien el Book Haul y el Wrap Up Pero bueno, estoy con mi nueva sudadera favorita, que es que me encanta, es preciosa Es la creación de Adán, y bueno, que con mi sudadera favorita, siempre angustosa y esas cosas Os voy a contar de los cinco libros que leí en el mes de noviembre El primer libro que leí fue Ébano, como ya os adelanté en el Book Haul Le di cuatro estrellas sobre cinco y no os quiero hablar mucho porque pretendo hacer una reseña Con y sin spoilers, aunque seguramente deba grabar con y sin spoilers Porque ya ha habido algún malentendido con la reseña de la trilogía de Culpables Y creo que ha sido porque la gente no se da cuenta de que pone un cartel que pone spoilers Y ahí hay spoilers, en plan, si tú no has leído el primer o el segundo libro, por ejemplo, o el tercer libro No te comas los spoilers desde ahí, o sea, de los siguientes Para el vídeo, cuando ya he comentado el primer libro Pero bueno, entonces yo creo que voy a hacer lo más inteligente Hacer un vídeo con y un vídeo sin Subir la reseña de sin spoilers Y luego en la descripción ponerle en privado el de con spoilers Bueno, ya lo veré Pero bueno, que no os quiero hablar mucho de este Porque ya voy a subir una reseña de estos libros Me parece además que es que quiero hacerlo Porque ya además de porque están muy de moda Y creo que pues puede revivar un poco el canal Porque quiero hablaros de lo que me ha parecido La nueva saga, mi logía en este caso De Mercedes Ron Pero bueno, le di 4 estrellas sobre 5 Así que esa es una buena pista de lo que me ha parecido Después leí Salvar la boda de Morgan Madsen Es la primera vez que leía a Morgan Madsen Y la verdad que fue un poco decepcionante Bueno, en primer lugar os diré Que nos cuenta la historia de Charlie Que es la pequeña de 5 hermanos Si no recuerdo mal Y bueno, resulta que se va a casar su hermana mayor Que es la segunda de los 5 hermanos Y han decidido celebrar la boda En la casa de la familia Grant Porque es Charlie Grant En casa de la familia Grant Antes de que los padres y Charlie se muden Porque van a vender la casa Entonces como último recuerdo Pues la hermana quiere casarse allí Y es la última vez O bueno, para Charlie es un evento importante Porque se va a juntar toda su familia Sus hermanos mayores Que cada uno ya está desperdigado por Estados Unidos Como hacen todas las familias de Estados Unidos Que no son nada pegadas al parecer Y bueno, resulta que la organizadora de bodas Es un fraude Que todo lo que pueda salir mal saldrá mal Y pues Charlie se verá muy agobiada Y descubrirá un montón de cosas de su familia Que no estaba preparada para descubrir Y con todo eso a mí me decía como Ostras, bodas y esas cosas que a mí me encantan Y además ella con su afán de preparar la boda Y de ayudar Y yo, joe O sea, mis pelis favoritas son planes de boda La boda de mi mejor amigo Y cosas así Entonces yo decía Buah, ya verás Me va a encantar Va a ser un libro que va a entrar directo A los favoritos del año A ver No Primero Porque se me hizo un tostón O sea, me costó leerlo No sé si fue por los capítulos No sé si fue por la letra No sé si fue por la historia Pero me costó leerlo Y es un libro pues eso De la temática que digo Que lo cogí porque dije Lo voy a leer en pipa Y me costó leerlo Y después no soporté a la protagonista No pude con ella No pude O sea, de verdad os lo prometo Que yo hacía esfuerzos Porque decía A ver Pero, joe Si tú vivís esas situaciones No O sea, si yo estuviese En la boda de mi hermana No estaría en plan Yo, 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 yo A mí, a mí, a mí Y pobrecita yo No Porque sería la boda de mi hermana O sea Estaría pendiente De que las cosas saliesen bien Y si yo me tengo que fastidiar Pues me fastidio Pero ese día No es mi día Es el día de ella Y bueno Y entonces la protagonista Está muy Yo, 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 yo Mis problemas Y yo voy a ayudar Y yo voy a hacer no sé qué Y a mí me pasa no sé cuál Y no podía O sea, no No Me pudo Pero bueno No sé Es que me da mucha pena Deciros que no me ha gustado Tanto este libro Cuando yo venía Con las expectativas tan altas Pero es que de verdad Me ha decepcionado bastante O sea No va a ser la mayor decepción del año Porque no he puesto una estrella Pero sí que fue como Pues ya está Pues lo leí Pues ya se acabó Ya lo he leído Uno menos Uno más Como suelo decir Últimamente Después leí el primero De las guerras Maxwell Pero como también leí el segundo Voy a dejarlos para el final Y os voy a hablar De la lectura que estuve en medio Que fue Ni más ni menos Que Reconstruyeme De Tajere Mafi Madre mía Vale Partimos de la base De que para mí Esto es Sharemie 2 O sea 2.0 O sea Para mí La saga Sharemie Terminó En el primero Y esto es Pues como si fuese Una saga spin-off Vale Como se nota Que Tajere Mafi Ha pasado años Ahí dándole vueltas Y retorciendo la historia Porque Oh my god O sea Eh Qué pasada Me hice spoiler Tengo que decirlo O sea Empecé a buscar Y en plan Y qué pasa Y qué pasa Y qué pasa Y me hice spoiler Pero Tenemos que O sea Nos cuenta la historia De Juliet Y de Aaron Warner Eh Bueno Y de la gente De Punto Omega Después De los sucesos De Ignite Me Justo después O sea Donde termina Ignite Me Coge este libro El relevo Y sigue Al principio Algo me fallaba Algo me faltaba Pero según avanzaba La novela Recuperé a Tajere Mafi Bueno Sí pero no O sea Le he dado cinco estrellas O sea Va a favoritos Pero es que yo creo Que necesito leerlos En inglés Necesito a Tajere Mafi Contándomelo No porque sea una mala traducción Que no lo es O sea Es una buena traducción Pero algo me faltaba Al principio Y luego ya Pues cuando se empiezan A desencadenar Los sucesos Eh Ahí ya no hubo Quien me paró de leer O sea Yo estaba en plan De Cuéntame 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 Lo necesito Pero hasta ese momento Sí que me faltaba Un poco De esto Y sí que sentía Que Volvíamos a La Juliet del principio De la saga Shared Me Y me dio un poco De pena eso Después de Lo empoderada Que se le veía En Ignite Me Y lo valiente Y lo fuerte Que volvamos Que su cabeza Vuelva atrás Que a ver Que es lo que pasa Eh Y la gente Que sufrimos De cosas mentales Sabemos lo que es Avanzar 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 Y luego tener Una recaída Pero No sé Yo creo que Igual por eso A Un y todo Le di cinco estrellas Porque Me sentí Identificada O sea Yo llevo desde el principio Sentiendo me identificada Con Juliet Entonces Por eso No sé Es como mi amor Juliet Y la tengo que proteger Y eso Pero No sé Al principio me costó De hecho Si habéis visto Los reading blogs Si no os los dejo Por aquí en la i Veis O sabéis Que Me costó leerlo Lo cogí Lo dejé Varias veces Y bueno Al final Ya me puse seria Lo leí Increíble Increíble O sea No voy a decir más Increíble Y bueno Ya para terminar Leí Deseo concedido Que es El primer tomo De las guerreras Guerreras Maxwell Que lo pronuncio muy mal O sea Vocalizo muy mal Y Desde donde se domine La llanura Que es el segundo A este le di cuatro estrellas A este tres y media El primer tomo Nos cuenta la historia De Megan Phillips Que es Hija de una escocesa Y un inglés Estamos en el siglo XIV Cuando está Escocia Luchando por su independencia Y bueno Pues En ese momento Que su padre Fuese O sea Que su madre Fuese escocesa Viviendo en Inglaterra Al menos Estaba muy muy mal visto Y las pobres Ella Y sus dos hermanos Bueno Su hermana Y su hermano Tuvieron O sea Sufrieron mucho Cuando eran pequeñas Hasta el punto De que escaparon A Escocia Y estuvieron O sea Vivieron con su abuelo Pues Prácticamente toda la infancia Bueno Desde No Toda la infancia No Ella era bastante mayor Pero bueno Vivieron O sea Cuando escaparon De Inglaterra Se fueron a Escocia A vivir con su abuelo En el clan En el clan Macdougall Y bueno Cuando crecen Unos problemas Que dejaron En Inglaterra Que no Vuelven Para acosarlas Y pues Megan Se tiene que casar Con el Lair Duncan Macrae Y Selma Que es su hermana Que tiene más o menos La misma edad Se tiene que casar Con Lola Macina El Lair Macina Para salvar La vida O bueno Para que Están más protegidas Pero es que No son mujeres fáciles Y les van a hacer La vida imposible A estos Lairs Y estos Lairs Se las van a hacer A ellas Y me gustó muchísimo O sea No sé si fue Escocia Que siempre me ha gustado O Escocia No sé si fue Tener unas mujeres Fuertes Y empoderadas Y guerreras Que en ese momento Era como Siglo XIV O sea Las damas No montan Bueno Montan a la Amazona No montan Como montan Los hombres No luchan Con espadas No saben Disparar un arco No saben Cazar No saben Más que decorar Habitaciones Y centros de mesa Y esas cosas Son muy defensas Indefensas Y tenemos A unas Chicas Que son fuertes Que son guerreras Que montan Como los hombres Que se escapan Vestidas de hombres De sus casas Para luchar Y Me gustó Me gustó muchísimo Le di cuatro estrellas Por eso Porque a ver Tampoco es que sea Una historia Que tenga ahí No sé No me movió Por dentro Pero Me gustó mucho Y Aquí Tenemos la historia De Jillian McDougall No sé que digo Pero bueno El clan En el que estaban Megan y Shelma Era el clan McDougall Y Jillian También No sé si lo he dicho bien Pero bueno Jillian también Estaba en el clan O sea Ella Jillian Es la hermana De Lair Del clan McDougall Si me veis El ojo así Un poco rojo Es porque me estoy rascando Y creo que me ha vuelto A dar la alergia Pero bueno Que estas tres mujeres Son amigas Y como amigas Que son Son muy parecidas En este libro Años después Del primero Tenemos a Jillian Ya lo he dicho Y a Neal McRae Que es el hermano De Duncan Y bueno Pues ellos Cuando pasan Los sucesos Del primero Están ahí Medio enamorados Medio tal Y en el segundo Sabemos que Estaban prometidos Pero que Neal se tuvo que ir A la guerra A Irlanda Y entonces La abandona Ni le escribe Una carta Porque no les daba Tiempo Recibieron unas cartas Y tuvieron que ir Todos los Lairs A la guerra Sin avisar Prácticamente Y Jillian No se lo perdona Y bueno Pues vamos a tener Que ver Como sus caminos Se vuelven a cruzar Se vuelven a cruzar Años más tarde Y como las chispas Esas que tenían Pues resurgen En forma de un odio Muy profundo Pero que es Amor Y tristeza Por todo lo que Tuvieron que pasar Pero bueno O sea Es que es genial Me encantan Me encantan A ver Son erótica Iba a decir contemporánea Pero no Es histórica Diría yo Y es un guilty pleasure Total Pero me están encantando Estos libros Ya si habéis visto Los Reading Blogs Sabéis que este El que sube el sábado Y el anterior Que los he estado leyendo De una sentada En plan de Cogerlo Y leérmelo En dos días Como mucho O en un día Ya eso también lo he hecho Pero bueno Pues que espero Que el cuarto Y el quinto También me gusten tanto Como me están gustando Estos Y el tercero Que estará en el siguiente Grab up Pero bueno Que No sé Os lo recomiendo muchísimo Si os gustan Las novelas de erótica Y si tenéis Ese También Esa fijación Con Escocia Como tengo yo Os van a encantar Todos los castillos Y todos Son lugares reales Pues lo busqué Me daba curiosidad Y dije Voy a buscarlos en internet En efecto O sea Hacen referencia A lugares reales En Escocia Y encima Poder ver Esos castillos En imágenes Y luego Imaginarme la historia Pasando en ese castillo Pues No sé Era guay Y mis ganas Por viajar a Escocia Se han reavivado Después de esto Pero bueno Ya os contaré más Cuando siga con la saga Y eso ha sido todo Por el vídeo de hoy De boquitos Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Ya sabéis Dadle a like Que me hace muchísima ilusión Y bueno Pues ver que os gustan Los vídeos que grabo Y las lecturas que hago Y todas esas cosas Que Esquema de ilusión Que os voy a decir Como siempre Tenéis mis redes sociales En la cajita De la descripción Que tengo Instagram Twitter Y Goodreads Y No sé Es que lo de siempre Ahora en pantalla Os aparecerá Mi cara Por si no os habéis suscrito Aún Y os apetece quedaros Por el canal Y eso Recordad Activad la campanita Si queréis que Youtube Os avise Si eso De que subo vídeo Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nosotros nos vemos En el siguiente Aguuu